El diagnóstico todos lo tienen ustedes muy preciso, de algunos pavimentos que tienen 15, 20 años, hasta más, 30 años de vida útil y que ha sido siempre un dolor de cabeza para todos los automovilistas. Traemos ahorita 10 brigadas, 10 brigadas que son 10 cuadrillas con personal, con volteos, con material, con aplanadora y todo para estar tapando baches. Es decir, vamos a estar muy intensos también con los baches. Por un lado, gracias a Dios que nos está lloviendo, teníamos 3 años de sequía, afortunadamente llegaron las lluvias. Siempre de las lluvias nos quedan cosas buenas. Vean ustedes ahora cómo está el campo. El reporte que tengo en la zona de la sierra es que les ha llovido muy bien. Eso para la ganadería y la recuperación del bosque después de aquella terrible plaga. Es algo extraordinario, es para dar gracias a Dios. Aquí en la ciudad, igual, la temperatura se ha regularizado. Ya teníamos temperaturas muy altas. Vemos un cielo mucho más limpio. La contaminación también ha disminuido por motivo de las lluvias. Y bueno, algunos otros inconvenientes que tendremos que estar atendiendo, como lo estamos haciendo, que son justamente el coco de los automovilistas de todos, que es justamente el tema de los baches. Pero estamos muy intensos, con 10 cuadrillas, trabajando de manera permanente, incluso con capacidad de seguir incrementando el número de cuadrillas, de brigadas que traemos para poder dejar las calles en condiciones de transitar. Comenzamos por los bulevares principales y luego nos vamos a los bulevares secundarios. Y ahorita ya andamos en calles de circulación principal en fraccionamientos. Por ejemplo, ahorita vengo de supervisar en el fraccionamiento San Gabriel, en el fraccionamiento Guadalupe, en los límites en esa zona y estamos también atendiendo todo el tema de pavimentación en materia de bache.